Y quiero comentar, soy una persona que cero, suelo quejarme y menos en redes sociales. Pero sí me impresiona lo mala que puede ser la gente, ¿no? Que empiecen a comparar entre unas personas y otras. Sigo como incrédula en todo lo que está pasando. Sé que es la ley de la vida, sé que todos vamos para allá, pero cuando hay unas personas sin tener ningún tipo de enfermedad, algo se nos van, creo que es algo como bastante fuerte, ¿no? Y es un aprendizaje y es una cachetada para despertarnos a todos los que rodeamos a esa persona. Ah, pues de verdad que nunca valoramos lo que tenemos. A lo mejor no que no lo valoramos, sino que damos por sentada la vida, damos por sentada la vida también de la gente que nos rodea. Decimos de, ay, pues, y postergamos reuniones y postergamos sueños y postergamos viajes y postergamos muchas cosas porque creemos que vamos a estar en esta tierra mucho tiempo más y que la gente que amamos va a estar en la tierra mucho tiempo más. Y creo que cuando pasan este tipo de situaciones es como cachetada, ¿no? De decir, no, vívelo y vive el presente. Haz lo que quieras hacer. Mientras no le hagas absolutamente daño a nadie, creo que no tienes por qué no hacerlo. No le hagas caso al miedo, simplemente hazlo porque no sabes cuándo va a ser tu último día. Me refiero a lo cruel que puede llegar a ser la gente porque yo ya tenía mis vacaciones planeadas, un viaje planeado con mi familia, con mis papás. Y justo estoy hablando de eso, ¿no? De valorar a la gente que amamos, de disfrutar.